El Ingeniero Felipe Solá El Ingeniero Felipe Solá El Ingeniero Felipe Solá Ha habido una actitud de venganza Hacia el sector agropecuario Sobre todo el pampeano, es decir, la región central En un país que Debe ser el más eficiente del mundo Seguramente En producir con muchos obstáculos Pero producir muchísimo Lo es con retenciones Sin retenciones sería mucho más competitivo Pero, en fin, la retención es cuál es el dólar neto Que vos tienes para exportar Si yo te puedo sacar las retenciones Pero te puedo bajar el dólar Claro, claro Yo creo que Lo que hay es una Falta absoluta de política agropecuaria Y esa falta en qué se ve En que la única política que ha habido Es siempre en soja, muchachos Que tiene buen precio Y me dejan el 35% a mí Claro Han llegado a recaudar Entre 8.500 y 9.000 millones de dólares por año De retenciones Sí Malo que significa el ingreso De 23.000 millones de dólares de soja por año Claro Ahora con el precio más bajo Todo cambió Y en ese sentido Las retenciones móviles No aquellas de las 125 Que eran muy altas Pero las retenciones móviles más bajas Hubieran sido interesantes Claro Porque es bueno que bajen Acompañaría la baja Digamos, de los acomodos Tanto reuto, me acuerdo como yo Presentamos proyectos en ese momento De retenciones móviles Pero que llegaban hasta el 41 de máximo Si costaba 600 Si el precio si iba a 600 dólares Claro En cambio las del gobierno Llegaban a 51 y pico Y eso era confiscatorio Yo veo una gran expectativa De que haya una política agropecuaria Que lo tenga en cuenta Yo propongo que haya Una vez por año O cada dos años Un encuentro de todas las producciones Con todos los gobiernos provinciales Y el gobierno nacional Y todos los técnicos Y todos los que quieran estar Y que discutamos un mes Y de ahí salga una ley agropecuaria Que tenga en cuenta cada producto Que tenga en cuenta las situaciones De sequía De exceso de humedad De endeudamiento De tasa de interés De costo de los insumos Expectativas de precios internacionales Todo eso tiene que entrar En una política agropecuaria Y tiene que transformarse en una ley Que sea por lo menos Revista cada dos años Felipe y la mayoría En marzo Porque es marzo Cuando el productor empieza A diseñar su año Claro, claro, claro Incluso la carne y la leche Obviamente Los cerdos Los cerdos Los pobres Y las actividades De las economías regionales Que están mal en este momento Claro, la mayoría de las propuestas Supuestamente están flotando Digamos por el hecho De aliviar el tema De la carga impositiva Y sobre todo retenciones En las economías regionales En este año electoral Que comentábamos Donde el productor Va a sembrar con un gobierno Y va a cosechar con otro ¿Pensás que puede haber Alguna seña ya Pensando a lo mejor En trigo En economías regionales De darle un poquito Más de estímulo Digamos al cultivo O el productor Va a seguir esperando Y ver qué pasa realmente Después de diciembre del 2015 Yo he estado mucho En este tema Y es un tema Que digamos Que he estudiado mucho Para mí Los cambios De retenciones Favorables Tienen que hacerse Como política de siembras Ah Es decir Tienen que hacerse Sobre la base De que yo propongo esto Para que usted siembre Y coseche con la misma Claro ¿No es cierto? Si vos A un productor Que ya cosechó Le bajás la retención Lo ayudás Pero estás haciendo Una transferencia de ingresos Directamente No estás promoviendo la siembra ¿Entendés la idea? Entonces Para mí En marzo El momento En el que el gobierno Tiene que decir Esta es mi política agropecuaria Después de haber estado Estudiando un mes Ensayemos un mes de trabajo Todos los días Conjuntos De todos los Pero ¿Sabés lo que yo estoy proponiendo? Es un encuentro De 500 o 1000 personas Trabajando Que de ahí salga una ley Que opine el parlamento Ahora Que estén representados Todos los productores Todos los eslabones De la cadena Que no haya más ROE Que no haya más trabas A la exportación Eso obviamente Porque es un cambio De información enorme Es decir La información que tiene un tipo Que es exportador O que es Cooperativo inclusive O que es este Aceitero O que es Molinero Comparado con la información Que tiene el hombre Que está en el campo Uno tiene 100 Y el otro tiene 0 Al tener 100 Y 0, 1 Porque sabe Que hay una regulación Eso porque hay regulación Claro Al tener información Sobre si le van a dar el reónio El tipo te origina Como se dice ¿Comprá o no? Sí, sí Mirá lo que le pasa Al productor del sudoeste De la provincia de Buenos Aires Claro Tiene una gran cosecha de trigo No, lo puede vender Claro, claro No hay quien le compre hoy trigo Nunca pasó eso en mis épocas Sí Y esto es por esta Terrible política De limitar las exportaciones Que no es más que Protegerle el bolsillo A molineros Y a exportadores Y concentrar El beneficio de la cadena Se concentra en un poco Arriba Sí Felipe Y otro de los temas también Que ha ocurrido Y mucho En todos los gobiernos Este tema de la distorsión De precios ¿No? Lo que cobra el productor De manzanas Por dar un ejemplo De economía regional Y lo que se vende En una verdulería Han tirado manzanas Durante enero y febrero En el sur ¿Cómo se corrige esto? De que si vos producís A dos pesos Al menos cobre Por sobre el dos pesos Y no se te vaya A veinte o treinta En una verdulería ¿Cómo se corrige Estos dos destinos? Por un lado El consumidor Que está esperando Y el productor Que está generando Distintos productos En primer lugar Es histórico Que en los productos frescos Las variaciones De precios De un día para otro Sean enormes Y en esas variaciones Enormes Más en tiempo De inflación todavía Al productor Se le vaya Toda su rentabilidad Y que un día Tengo un precio Y le decís Tengo un precio Que es tres veces mayor Y vos decís ¿Qué pasó? Ah no Hoy no hay No hay Este Qué sé yo Rabanito Hoy no hay Rúcula Mañana no Hoy no hay lechuga O no hay tal tipo De lechuga Lo que vos tenés Que permitir Es que haya Cooperativa de exportación En zona de Sin impuestos Además Sin retención En zona de producción De forma tal Que haya que competir Por el producto Que el productor Pueda defender Su producto Que los quieran Para el mercado interno Pero que los quieran Para exportación Además eso obliga A mejorar la calidad Del productor Para poder exportar Directamente Ahora Nadie exporta Directamente Si es chico Pero por lo menos Que la cooperativa Esté ahí Y que al estar ahí Además esté controlada En sus precios ¿No es cierto? Sí Eso se puede hacer Se puede hacer Y lo pueden hacer Con ayuda de los gobiernos Provinciales Se puede hacer Lo demás Lo demás Es meter la nariz En el mercado De frutos En el mercado central Y en otros mercados No es solamente el central Hay muchos más mercados Mercados que nunca Estuvieron permitidos Porque siempre funcionaron Porque el peso De un mercado Se impone de hecho Ahora Mientras el productor No tenga información De a cuánto Se va a vender Su producto No tiene salida Se despide el producto De un producto perecedero Ahí están las cámaras Está el olfato De cada uno Están los arreglos Entre vendedores Se achica El número de vendedores Al achicarse El número de vendedores Puede haber arreglos Entre ellos perfectamente No siempre hay competencia Claro Yo creo que hay Llevar el tema Bueno, muy bien Usted puede aportar De la zona de origen Felipe, para terminar El tema de lechería Córdoba, Santa Fe Buenos Aires Tratando de arrimar Ahí un poco la bocha Alguna propuesta De algún subsidio Algunos centavos Por subsidios ¿Cómo se corrige eso? Con tu experiencia ¿Cómo se trata De normalizar Esa actividad Que también está Con muchas dificultades? Tanto para La producción regional Que hablamos recién Como para la lechería Lo primero que te hace Es oír a los productores Los productores Si vos sois Y trabajas con ellos Terminan haciendo propuestas De política Ellos Claro ¿No? Propuestas de política Ahora, si no están nunca Vos ves el problema Pero nunca Tenés que inventar Vos la solución De arriba Las soluciones Muchas veces vienen de abajo O por lo menos Viene una parte De la solución De abajo Ahora, yo te digo Una cosa para el futuro De la Argentina Es lo único que te voy a decir De lechería Porque ha aumentado No voy a decir Lo que todos sabemos Que ha aumentado El margen De la gran empresa Ha retrocedido Los tambos Hay menos tambos Hay más productividad Por barca Hay más productividad Por hectárea Pero producimos La misma cantidad de leche Que hace 20 años Un poquito Un 5% más Es decir Que son pésimas Las políticas que han habido O la falta de políticas Bueno, en el futuro Para mí La cerveza Tiene que tener un impuesto Y ese impuesto Tiene que ir a mejorar El precio del productor Y bajar el precio Del litro de leche Sobre todo En muchas zonas ¿Por qué? Porque bueno Porque cuesta muchísimo Más producir Un litro de leche Y un litro de cerveza Hay mucha más gente implicada Y además De un lado Estamos fomentando El alcoholismo en menores Y de otro lado Estamos dando la leche A los chicos Que necesitan nutrirse Entonces, muy claro Lo tengo estudiado El tema No es la única medida Después hay que hablar Con los productores Y ver qué proponen Un gusto Gracias Felipe Gracias a ustedes ¡Gracias!